Aún faltan, Richard Backel se pronunció sobre las declaraciones de Mario Salazar que mencionó a figuras de la televisión ecuatoriana en el testimonio judicial del día viernes. La tarde del 28 de marzo la comunicadora rindió su versión anticipada dentro del conocido caso Metástasis y hubo unas reacciones de Richard Backel donde dijo que las que mencionaron ahí eran un poquito nomás de las que todavía faltan que estarían en esas fiestas o reuniones. Eso es lo que vamos a ver amigos en este video. Hola amigos, un saludo, bienvenidos nuevamente aquí en su espacio de Región Network Breaking News Extra. Sí señores, aún faltan, Richard Backel se pronunció sobre las declaraciones de Mario Salazar. Bueno, antes de nada vamos a ir directamente a lo que dijo Backel. Bueno, carajo, de haber trabajado bien y no meterse el pito. No la pagues al carro. Haga el negocio ahora. Pero hay faltas, ¿sabes qué faltas, no? Por las fiestas que iban al, al Cristo, al, 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 al Guasmo. Pero hay un, faltan, 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 ¿sabes qué faltan? Yo fui pareja, sí, pero no tengo nada que ver. Gracias a Dios, ¿no? Y a Mayra la conocí porque era... Todavía el TPS, no sé. Este... Y a Mayra la conocí porque era la real, se necesita pública el canal. Pero, ¿quién diría? Hoy en día dimes con quién andas y te diré quién eres, mamá. Año tras año. Por ahí viene el mundo de la noche a la mañana. Y por qué me abstengo, porque yo, aunque conozco a las personas que nombraron, no soy quien para emitir comentarios. Yo siempre me paro en la empatía. Me paro allí porque digo, ¿qué me pongo a opinar? ¿Por qué? ¿Qué razones tuvieron? ¿Por qué lo hicieron? ¿Qué vino detrás de esto? O sea, no es tan fácil, tío. Aquí hay que enfocarse en lo mío, en lo suyo. Así es, amigos. Esas fueron las declaraciones de Richard Baker. Al parecer sabe quién andaban por esas fiestillas. No lo creen. Bueno, voy a poner mi... Llavero de... Esponja. Ok. Entonces, las declaraciones de la comunicadora Mayra Salazar, vinculada al caso Metástasis, han levantado polvo en la televisión ecuatoriana. La reclacionalista pública guayaquineña, investigada por el delito de delincuencia organizada, rindió su testimonio anticipado con el fin de aclarar sus supuestos nexos en una red de corrupción que presuntamente beneficia al fallecido narcotraficante Leandro Norero. Su prisión de los hechos, Salazar mencionó a talentos de la televisión ecuatoriana y reveló las presuntas relaciones con ellos y su accionar. Entre estas figuras está la actriz y presentadora Carolina Jaume, así como las ex chicas realities Chisleski-Coca, Arellana Orellana y la modelo de TV María Fernanda Pinkay. A la luz de las revelaciones, también el actor Richard Baker acaba de pronunciarse, se pronunció. El intérprete radicado en Estados Unidos reaccionó a las declaraciones de Salazar en un video transmitido en vivo desde su perfil de Instagram. Aunque el clip ya no está disponible, el usuario suelta la lengua, compartió un extracto de lo que dijo. Pero ahí faltan, dijo. Ahí faltan. Por las fiestas que iban al Guasmo, hay un montón. Uf, entonces aquí ahí estamos hablando de un montón de personas. Y faltan. Yo fui pareja. No aclaró a quién se refería, aunque sostuvo una relación, aunque sostuvo una relación con Pinkay hace más de 10 años. Sí, pero no tengo nada que ver. Gracias a Dios. No, manifestó el artista de 53 años, mientras los seguidores que se conectaron a su transmisión le hacían preguntas al mismo tiempo. Y a Mayra la conocí, porque era la relacionalista pública del canal. Pero ¿quién diría? Hoy en día es, dime con quién andas y te diré con quién eres, dijo así el presentador. Agregó un año atrás, agregó un año, año tras año, pero de ahí vinieron unos de la noche a la mañana y catapalum, 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 qué quiso decir. Qué bueno que él sabía y mejor dijo que yo no me meto, hasta ahí nomás, vayan nomás, hagan sus negocios por ahí. Finalmente, él también, expresentador de televisión, aclaró que prefiere no referirse directamente a las mencionadas en la televisión, en la versión de Salazar, a pesar de que conoce, dijo, y que me abstengo, aunque conozco a las personas que nombraron, no soy quién para emitir comentarios, siempre me paro en la empatía. Pero digo, ¿qué me pongo a opinar de las razones que tuvieron? ¿Por qué lo hicieron? No es tan fácil, dijo así también Richard Beck. Y es que sí amigos, esta situación, esta situación, como ustedes saben, al parecer, topó a mucho de la farándula, digámoslo así, ecuatoriana, y miren qué interesante, ¿no? O sea, la cosa es que, claro, que nos podemos imaginar un montón de situaciones, ¿no? Que no creo que, que, que cabe en el comentario, pero, o sea, ¿qué tipo de relaciones tenían estas chicas con, con, con el ex, ya fallecido, Trevgan Telandro Norero? Bueno, ya lo que sabemos con Carolina Haume, ¿cómo fue que se conectaron, no? ¿Conectaron con Norero? ¿Con qué intereses? Tanto así que, bueno, según lo que manifestaron también las declaraciones, a mí le dijo, ahí tengo, ahí le dejo la, la agenda, si me pasa algo, muéstrenla, muéstrenla, ahí está, bueno, eso a mí me suena como un cuaderno de Hello Kitty, me suena más o menos esa, esa, esa agenda, donde, como lo hemos dicho en otros videos, clarísimo, van a sacar, eh, van a sacar este, van a sacar después, más seguro que lo van a hacer, van a sacar a algún correo, y está por ahí moviéndose, ¿no? Y es que, eso va por ahí, ¿no? Sino que, también esto nos suena así, como que, bueno, vamos a topar algunas personalidades, también de, de la farándula, ¿no? Y así, creamos más expectativa, más boom, más show, ¿ok? Más show, porque aquí, miren lo que pasó el día de ayer, muy lamentable, ¿cuántas personas han perdido la vida durante este fin de semana, de feria de Semana Santa? Ha habido, bueno, no puedo decirlo, porque incluso hasta me bloquean el video, es preferible hablar de esto, que hablar de eso de allá, que vos quisieras nos hablar, créanme que, a nosotros nos gustaría decir así, con punto y coma, cómo son las situaciones, pero, bueno, lastimosamente, la, esta plataforma, nos, nos bloquea, o sea, simplemente, nos bloquea el video, y no nos deja, no nos deja publicar, claro que, esto también es importante, porque muestra, cómo también ha estado, tantas personalidades, de la televisión ecuatoriana, también, metidas en esta situación, o sea, todo el mundo está, jueces, farándula, entonces, oh, men, qué más faltará, quién más faltará, estar metidos, pero, o sea, llegando al punto, nos, 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 será que nos ponemos a ver, todos estos shows, y, y, de pronto, a no, a desconectarnos un poco, de lo que también, lo real que está pasando, es de la inseguridad, que está viviendo el país, con esto, nos tienen atontados, para no reclamar, por lo que está pasando, en el país, lo que está pasando, para lo alto, lo que está pasando, en todos los, los lugares, donde realmente, son problemas serios, que vive el Ecuador, o para que no sientas, que ya, el primero, te va a caer el IVA, al 15%, entonces, dale show al pueblo, y así, no lo van a sentir, los golpes, como quien dice, bueno amigos, este es el dato, que tenemos para ustedes, que opinan, no se olviden, de suscribirse a nuestro canal, y nos vemos, hasta la próxima, bye bye. y dan, ¡Gracias!